Y esto por escaparte. Y esto por usar nuestros uniformes. ¿Bueno? ¿Cómo estás, señorita? ¿Sorprendida? El chueco quiere verlo muerto, ¿no? Por eso vamos a acabar con este juego. Antes de que las cosas se pongan más peligrosas. El chueco va a aprovechar cualquier momento para matarme. No nada más cuando venga la celda. Don José Vicente, ¿tiene visita? El Capo, esta noche, a las 8 p.m. 7 centro, por Telemundo. ¡Gracias!